Pues de acuerdo a las acciones que tenemos asignadas de la delegación Tamaulipas en el caso Infonavit, las 2.200 operaciones de crédito que tenemos que alcanzar para este ejercicio 2017, llevamos ya más del 65% de avance en la meta, lo cual indica que en el caso de lo que es la colocación de crédito de una vivienda nueva o de paquete, en este caso los fraccionamientos ya está cumplida al 100%, y obviamente nos estamos abocando en el tema de la vivienda usada, ya sea entre particulares o en este caso la vivienda recuperada, que es donde estamos trabajando y reforzando con actividades de colocación de crédito, y pues es una opción más también para el trabajador, obviamente quien así lo solicite, y creemos que bueno, las perspectivas de alcanzar el programa operativo anual, pues quedarán sin problemas culminadas antes del mes de diciembre. Sí, la operatividad no se termina ni concluye con el alcance de las metas anuales, las perspectivas al contrario, siempre es buscar un sobrecumplimiento, como ha sucedido en ejercicios anteriores, y esperemos que este año, que además ha sido un año atípico, un año muy complejo por la contracción en el mercado en cuanto a insumos de construcción y demás.